Capítulo 21. La batalla entre Ash y Kalem está comenzando. Shauna todavía está en la oficina de la enfermera porque la enfermera la necesitaba allí para algunas pruebas más. Ella estaba viendo la batalla en la televisión en la oficina de la enfermera. Serena ha sido arrastrada para ver la batalla, en contra de su voluntad, por Daun. Con el tiempo, los Pokémon de Ash y Kalem han cambiado. Algunos han aprendido nuevos movimientos, mientras que otros han sido intercambiados. Nos reincorporamos a la batalla cuando Ash llamó a Pikachu y Kalem decidió ir con Chesnaugat. Punto de vista de nadie. Muy bien, esta batalla será entre Pikachu y Chesnaugat. Comienza la batalla. Gritó el árbitro. Los dos entrenadores no perdieron ni un segundo en dar sus órdenes. Chesnaugat, terremoto. Gritó Kalem. Chesnaugat luego convocó ondas sísmicas que sacudieron violentamente el suelo mientras avanzaban hacia Pikachu. Pikachu, usa cola de hierro en el suelo. Gritó Ash. Pikachu inmediatamente saltó en el aire y golpeó su cola contra el suelo, creando sus propias olas. Cuando las dos olas se encontraron, se cancelaron entre sí. Kalem, sin embargo, había esperado esto. Esto había sucedido durante su primera batalla. Kalem tenía preparada una contraestrategia. Luego gritó su siguiente orden. Ahora, Wodehammer. El grito. Chesnaugat inmediatamente hizo crecer un tronco holográfico gigante en su mano y cargó así a Pikachu con una velocidad inmensa. Tanto Ash como Pikachu fueron tomados por sorpresa por la velocidad de Chesnaugat. Aunque se sabe que los Chesnaugats son bastante lentos, Kalem se había entrenado bien. Fue increíblemente rápido. En este momento, se dirigía así a Pikachu como un tanque. Ash entró en pánico un poco e hizo lo primero que se le ocurrió, y atacó de frente. Pikachu, Tucklebolt. El grito. Pikachu confió completamente en la decisión de Ash y cargó así a Chesnaugat mientras un espeso velo de electricidad amarilla lo rodeaba. Cargó con toda su potencia. Momentos después, los dos Pokémon hicieron contacto. Tan pronto como eso sucedió, se liberó una explosión masiva de energía en forma de onda de choque. Esto arrojó mucho polvo al aire rodeando completamente a los dos Pokémon. Todo el estadio se quedó en silencio, esperando el resultado del choque. No mucho después, se escuchó un fuerte golpe, casi como si algo muy grande y pesado hubiera golpeado el suelo y los ojos de Kalem se abrieron como platos. Chesnaugat se susurró a sí mismo. Ash tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Todavía se sentía bastante herido, sin embargo, la batalla había disminuido el dolor. Cuando el polvo se asentó, se pudo ver a Chesnaugat tendido en el suelo con ojos arremolinados. Ash estaba sonriendo, sin embargo, rápidamente se convirtió en un seño fruncido. Justo al lado de Chesnaugat mintió Pikachu. No se estaba moviendo y él también tenía ojos arremolinados. La confianza de Ash vaciló por completo. Ver a Pikachu fuera ya fue una gran sorpresa para él. Tanto Chesnaugat como Pikachu no pueden luchar. Esta batalla es un empate. Entrenadores, envíen a su próximo Pokémon. Gritó el árbitro. Kalem devolvió su Pokémon mientras veía a Ash estupefacto caminar hacia su Pikachu y recogerlo. Ash le sonrió a Pikachu y comenzó a hablar con él. Lo hiciste muy bien amigo. Descansa bien. Elogió mientras le sonreía. Chah respondió Pikachu mientras le sonreía a Ash mientras le ofrecía una pata. En las gradas, el grupo de amigos quedó muy conmocionado. Wow, Pikachu ya está caído. Preguntó un asombrado Gary. Había pasado mucho tiempo desde que vio a Pikachu ser eliminado de una batalla. Se enfrentó a un Wodhammer, dijo Paul. Él también estaba sorprendido. Sin embargo, a diferencia de Gary, estaba sorprendido por la orden de Ash. Paul pensó que Ash habría esquivado el ataque en lugar de usar Voltacle. Incluso Irontail habría sido una mejor alternativa. Al menos, Pikachu no sufriría daño por retroceso. Serena miró preocupada. Se sentía nerviosa por la batalla. Aunque estaba muy herida por las acciones de Ash, sentía que era su batalla tanto como la de Ash. Eso es porque los dos siempre entrenaron juntos. De vuelta al campo de batalla, los entrenadores decidieron lanzar su próximo Pokémon. Sal, Tirantrum. Dijo Kalem mientras tiraba su Pokéball. Un monstruoso dinosaurio Pokémon se materializó en el campo de batalla y lanzó un poderoso rugido. Ash, sin embargo, sabía que tenía que usar a Cosmoguisiwashi en algún momento, así que decidió que ahora era el momento adecuado. Se quedó allí esperando que Kalem fuera fácil con los dos. Está bien, Wisiwashi, te elijo a ti. Dijo Ash mientras lanzaba su Pokéball. Ash eligió Wisiwashi porque, aunque era muy pequeño, era de un nivel muy alto. Tan pronto como Ash dijo eso, Serena inmediatamente palmeó la cara. Ella le dijo a Ash que no se olvidara de cambiar a Wisiwashi y Cosmog, pero Ash aún lo olvidó. Comenzó a preocuparse, especialmente sabiendo que el Wisiwashi estaba con él, entonces Cosmog también lo estaría. Serena, sin embargo, decidió no expresar su preocupación. En ese momento, quería estar en otro lugar, en cualquier otro lugar, no en el campo de batalla. No quería ver a Ash en ese momento. Kalem miró al diminuto pececillo frente a su gigante bestia y con una risa ahogada, sin embargo, inmediatamente comenzó a ponerse serio. Conociendo a Ash, incluso su Pokémon más débil podría no ser fácil de derrotar. Luego se puso serio. ¡Tirantrum, Edsmash! Gritó. Tirantrum inmediatamente comenzó a correr hacia Wisiwashi. Ash, sin embargo, estaba tranquilo y sereno esta vez. Gritó su movimiento. ¡A cielo! Ordeno a Wisiwashi. Los ojos de Kalem se abrieron tan pronto como Ash dijo eso. El pequeño Pokémon se enfrentó a Tirantrum y dejó escapar un rayo de hielo que podría congelar cualquier cosa al contacto. A medida que el rayo se acercaba a Tirantrum, ahora era el turno de Kalem de entrar en pánico. En este punto, incluso esquivar sería imposible debido al tamaño de Tirantrum, así que cometió el mismo error que Ash y atacó de frente. ¡Empuja a través de él! Gritó Kalem. Tirantrum hizo justo en. Al entrar en contacto con el rayo de hielo, el tipo roca y dragón rugió de dolor, sin embargo, siguió corriendo hacia el pequeño pez indefenso, y pronto, Tirantrum se estrelló contra Wisiwashi de inmediato dejándolo inconsciente. Sin embargo, ni siquiera un segundo después, Tirantrum también cayó al suelo. El rayo de hielo había hecho demasiado daño a la parte tipo dragón. Tanto Wisiwashi como Tirantrum no pueden luchar. Por favor envía tu próximo Pokémon. Gritó el árbitro. Hasta ahora, ha habido dos batallas. Durante ambas batallas, ambos entrenadores habían cometido errores que terminaron en batallas muy cortas. Kalem recordó su Tirantrum y llamó a su próximo Pokémon. Darkrai, es tu turno. Dijo mientras lanzaba la Pokébola de Darkrai al aire. Pronto, un Pokémon de aspecto siniestro comenzó a levitar sobre el campo de batalla mientras miraba a Ash. Recordó lo que había sucedido durante su batalla anterior contra Ash, y quería venganza. Ash estaba muy indeciso, sin embargo, necesitaba dejar salir a Cosmog, y eso es lo que hizo. Cosmog, sal. Dijo Ash mientras llamaba al Pokémon Nebulosa. Ash sabía que esta sería una batalla perdida para Cosmog, sin embargo, aún sería experiencia, y ayudaría a Cosmog a acercarse a evolucionar en un Cosmoema. Tan pronto como salió Cosmog, Kalem se quedó sin aliento. No tenía idea de qué tipo de Pokémon era. Todo lo que sabía era que tenía que atacarlo sin importar qué, así que no se contuvo. Darkrai, bola de las sombras. Gritó Kalem. Darkrai formó una gran bola de energía y la lanzó a Cosmog a una velocidad inmensa. La velocidad y el tamaño tomaron por sorpresa a Ash y Kalem. Darkrai estaba dispuesto a ajustar cuentas. Los ojos de Ash se abrieron de inmediato. No esperaba que Kalem atacara de manera tan agresiva. Esquivarlo. Gritó Ash. Cosmog trató de esquivar, sin embargo, fue demasiado lento. La bola oscura golpeó a Cosmog y fue noqueada de inmediato. Cosmog no puede luchar, Darkrai gana. Ash, envía tu próximo Pokémon. Dijo el árbitro. En las gradas, toda la pandilla estaba bastante confundida por la batalla de Ash hasta ahora. ¿Qué estaba haciendo con esos debiluchos? Preguntó Paul. Todavía sentía que algo andaba mal con Ash. No lo sé, pero en este momento, no podemos hacer nada. Respondió Misty. No te preocupes, solo ten fe en Ash y voy. Dijo Gary con una sonrisa de confianza. Sí, Gary tiene razón. Ash puede hacerlo. Gritó Dawn con entusiasmo. Serena todavía estaba sentada allí con la cara seria y los ojos sin emociones, mirando el campo de batalla. De vuelta al campo de batalla, Ash había devuelto a Cosmog y había eliminado a los pesos pesados de su equipo. Muy bien entonces, te elijo a ti, Charizard. Gritó Ash mientras lanzaba la pokébola de Charizard al aire. Un rayo rojo se disparó y, en el campo, materializó un pokémon bípedo, naranja y alado. Ash había esperado que Charizard rugiera y mostrara su poder. Sin embargo, Charizard solo resopló y se sentó en el suelo. Esto tomó a todos por sorpresa, incluido Ash. Charizard se negaba a luchar, y eso le devolvió los recuerdos de la liga índigo Ash. ¿C.H. Charizard? Preguntó Ash. Charizard resopló de nuevo, cerró los ojos y desvió la mirada. De vuelta en las gradas, los ojos de Misty se agrandaron al recordarle la batalla de Ash contra Richie también. No otra vez, se susurró a sí misma, sin embargo, Gary la escuchó. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Gary mientras miraba con curiosidad a Misty. Esto ha sucedido antes. Cuando Ash estaba comenzando su viaje. Charizard no estaba escuchando a Ash porque ella no pensaba que Ash fuera un entrenador lo suficientemente fuerte. como para manejar el poder de Charizard, respondió Misty mientras miraba al Charizard en el campo de batalla. Sin embargo, eso no explica esta situación, respondió Dereo. Quizás sí. Respondió Paul. De repente, la atención de todos se centró en Paul. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Dawn. No sé si ustedes se han dado cuenta o no, pero Ash está actuando un poco raro. Su toma de decisiones es defectuosa y está cometiendo demasiados errores. Sigue dudando y parece que ha perdido su chispa, chispear. Respondió Paul. Entonces, ¿estás diciendo que Charizard cree que Ash es demasiado débil para él? Preguntó Misty. No, no estoy diciendo eso. Solo creo que Charizard puede sentir que Ash no está en condiciones de manejar el poder de Charizard. Respondió Paul. Todo este tiempo, Serena escuchó a sus amigos. Cada palabra que decían la hacía sentir una punzada de culpa. Sentía que de alguna manera había jugado un papel en esto. De vuelta en el campo de batalla, Charizard todavía se rehusaba a escuchar a Ash. Paul tenía razón. Charizard pudo ver que Ash no era él mismo. No había fuego en sus ojos. Todo lo que Charizard podía sentir era dolor y tristeza. Sabía que Ash no estaba en condiciones de luchar. El árbitro había tenido suficiente y comenzó a hablar. Charizard había sido descalificado por negarse a luchar. Ash, por favor devuelve a Charizard y envía tu próximo Pokémon. Él dijo. Tan pronto como el árbitro dijo eso, todas las caras de los amigos de Ash cayeron. Lamentaron que el árbitro tuviera que llamar la atención sobre esa decisión. Ash le dio a Charizard una sonrisa triste y le devolvió. Tanto a Ash como a Charizard les dolía que la batalla de Charizard tuviera que terminar de esa manera. Kalem se quedó allí estupefacto. No se lo esperaba. Al ver a Charizard, esperaba que su Darkrai estuviera en el suelo en el próximo segundo. Kalem miró a Ash y vio que estaba sumido en sus pensamientos. Siendo él mismo un hábil entrenador, sabía que el entrenador y Pokémon podrían tener diferentes mentalidades que pueden llevar a desacuerdos durante la batalla. Acababa de ver un ejemplo de ello. Ash luego sacó su próxima Pokéball. Muy bien Septile, te elijo a ti. Tenía mientras lanzaba la Pokébola de Septile al aire. Tan pronto como Septile se materializó, se sintió un poco incómodo por alguna razón. Miró a Ash y vio los mismos ojos hundidos que vio Charizard. No importa cuánto Ash trató de encubrirlo, su Pokémon podía ver a través de él. Septile, sin embargo, decidió darlo todo. A diferencia de Charizard, quería hacerlo bien por Ash. Septile le dio a Darkrai una mirada confiada y rugió. Tile. Darkrai recordaba a Septile y quería ganarle. Darkrai también estaba entusiasmado por la batalla. Muy bien, Septile contra Darkrai. Comienza la batalla. Gritó el árbitro. Darkrai, bola de las sombras. Dijo Kalem. Darkrai soltó el orbe negro de nuevo y aceleró hacia Septile. Septile, usa Leaf Blade. Gritó Ash. Septile corrió hacia la bola de las sombras, sin embargo, esa sensación incómoda todavía estaba presente y lo estaba frenando. Ash y Kalem notaron esto de inmediato. Septile luego extendió una hoja verde de ambos antebrazos y cortó la bola sombra. Usa ese impulso para llevarte a Darkrai. Úsale a Azbalde. Gritó Ash. Septile hizo exactamente eso. Continuó y se acercó a Darkrai. Estaba a punto de atacar cuando Kalem gritó una orden. Esquiva, luego usa Blitzart. Gritó Kalem. Esto inmediatamente hizo que Ash sudara frío. Sabía que a Septile le haría daño inmensamente si golpeaba. Septile, Dog, comenzó, sin embargo, se detuvo cuando el ataque ya había comenzado. Darkrai había esquivado fácilmente, ahora muy lento, Septile y lanzó un poderoso movimiento tipo hielo sobre él. Septile gritó de dolor cuando el ataque muy efectivo lo golpeó a quemarropa. Septile fue arrojado al lado de Ash. Septile, no. Gritó Ash mientras veía cómo se desarrollaba el evento. Septile, sin embargo, no se iba a rendir. Lentamente se puso de pie y miró a Darkrai. Ash sabía que tenía que hacer algo, así que extendió su piedra activadora. Septile, tú y yo sabemos que tenemos que hacer esto. Ahora vamos. Gritó Ash mientras levantaba la piedra angular en el aire. La piedra angular liberó ondas de energía mega evolución y también lo hizo la Septilita de Septile. Pronto, los dos estuvieron rodeados de energía mega evolución, y una vez que la energía se disitó, un mega Septile se puso de pie con orgullo. Sin embargo, mega Septile notó que la sensación de incomodidad había aumentado significativamente. Ahora le dolía bastante. Le dolía el pecho, más específicamente, era su corazón. Los ojos de Septile se agrandaron cuando miró a Ash. Septile conocía muy bien este sentimiento. Septile se dio la vuelta y miró a Darkrai de nuevo. Ahora Septile, le aflade. Gritó Ash. Septile corrió hacia Darkrai. Esta vez, fue mucho más rápido. Luego trató de extraer una hoja de hoja de su antebrazo, pero falló. La respiración de Ash se detuvo y Septile se quedó boquiabierto, sin embargo, la persona más sorprendida en este momento fue Mai. En las gradas, Mai jadeó audiblemente. Todo el mundo había visto el intento fallido de Septile, sin embargo, la reacción de Mai fue muy notable. ¿Qué pasa, Junio? Preguntó Drey. Mai miró a Drey. Ahora no es el momento. Dijo Mai. Septile no puede usar sus movimientos. Esto también había sucedido antes. Continuó Mai. ¿Qué? Primero Charizard, ahora Septile. Preguntó Gary. ¿Qué pasó con Septile? Preguntó Misty. Bueno, cuando Ash estaba desafiando la frontera de Batalla de Canto, Septile era inicialmente un Grobile. Como Grobile, se enamoró de un Meganium, pero el Meganium amaba a un Tropeus. Esto rompió el corazón de Grobile. El equipo Rocket luego capturó a Meganium y Tropeus. Grobile evolucionó en ese mismo momento a Septile. Quería salvar a Meganium, pero Septile no pudo usar ninguno de sus movimientos, concluyó Mai. Oh, recuerdo cuando Ash Septile no podía usar ningún movimiento. Yo estaba allí. Dijo Drey. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que Septile tiene el corazón roto? Preguntó Dawn. Bueno, no puede ser. Él usó Leafla de antes. Argumentó Paul. Es interesante que Septile pudiera usar movimientos antes de Mega evolucionar, pero no puede usarlos ahora, dijo Gary mientras se rascaba la cabeza. Serena escuchó toda la situación muy de cerca. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Había entrenado con Ash durante tanto tiempo que ahora sabe que su Pokémon y él pueden sentir los sentimientos del otro. Si lo que dijo Mai era cierto, entonces ella sabe que Ash tiene el corazón roto, sin embargo, estaba confundida. Pensaba que Miete le gustaba a Ash, entonces, ¿por qué estaría desconsolado? De vuelta en el campo de batalla, Ash ordenó a Septile de nuevo mientras Kalem observaba en pura confusión. Septile, Frenzy Plant. El grito. Septile se estaba frustrando mucho porque no podía usar ninguno de sus movimientos. Sentidos. Obedeció las órdenes de Ash y golpeó el suelo con los puños. No pasó nada. Los golpeó de nuevo. Una vez más, no pasó nada. Siguió golpeando el suelo con sus puños una y otra y otra vez. Ash vio con horror como uno de sus Pokémon más fuertes golpeaba repetidamente el suelo sin poder hacer nada. Septile, detente. Ordenó, sin embargo, Septile no lo hizo. Vamos Septile, por favor, detente. El grito. Septile todavía no se detuvo. Los ojos de Ash estaban llenos de lágrimas ahora. Corrió hacia Septile, se paró frente a él y lo abrazó con fuerza. No, Septile, por favor detente. Dijo Ash con calma. Septile escuchó a su entrenador. Sonaba indefenso, roto. A Septile le dolió ver a Ash así. Septile inclinó la cabeza y asintió. Ash liberó a Septile del abrazo, forzó una sonrisa y le dio unas palmaditas en la cabeza. Buen trabajo, Septile. Regresa. Dijo Ash mientras regresaba a Septile. Ash sabía que Septile ya no podrá participar en la batalla. Era demasiado lento y todos sus ataques podían esquivarse fácilmente y Mega Septile no podía usar ningún movimiento, así que ese fue el final de la batalla para Septile. Septile ha sido sacado de la batalla. Ash, libera tu último Pokémon. Gritó el árbitro. Kalem no podía creer lo que estaba viendo. Ash Ketchum, uno de los entrenadores más fuertes que había visto en su vida, estaba sufriendo. Su Pokémon podía sentir su dolor, y su Pokémon estaba sufriendo. Kalem se sintió extremadamente culpable por toda la situación. Sintió pena por Ash. El ambiente en las gradas era sombrío. Todos los amigos de Ash estaban muy confundidos acerca de la situación. Definitivamente había algo mal, sin embargo, nadie pudo averiguar qué exactamente. De vuelta en el campo de batalla, Ash sacó su última Pokébola. Era el segundo Pokémon más fuerte a su disposición. Greninja, te elijo a ti. Gritó Ash mientras lanzaba la Pokébola al aire. Muy bien, esta batalla será entre Darkrai de Kalem y Greninja de Ash. Comienza la batalla. Gritó el árbitro. Greninja, shuriken de agua. Dijo Ash con calma. Se sentía cómodo con Greninja. Sabía que Greninja podría lograrlo. Greninja se golpeó los muslos y lanzó un comienzo de cuatro puntas hecho con agua en cada mano. Luego se los arrojó a Darkrai. Darkrai, esquiva. Gritó Kalem. Darkrai esquivó a uno, sin embargo, fue golpeado por el otro. Darkrai retrocedió a Trompicones de dolor. Ahora, Hidrocanon. Gritó Ash. X y Sor, a través de él. Gritó Kalem. Cuando Greninja disparó un chorro de agua a Darkrai, Darkrai hizo una cruz verde y brillante con sus manos y se lanzó hacia Greninja, cortando a través del Hidrocanon y golpeando a Greninja con el movimiento de tipo insecto. Greninja retrocedió de dolor. Ash miró a Greninja y Greninja miró a Ash. Ambos asintieron e inmediatamente, Greninja se cubrió con un velo de agua. Todos esperaban que el velo de agua se comprimiera en un enorme suriquen de agua en la espalda de Greninja, sin embargo, el velo de agua permaneció. Greninja no pudo sincronizarse completamente con Ash. Ash y Greninja se miraron preocupados. En las gradas, la pandilla se sorprendió con una sorpresa más no deseada. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Barry. Ahora era el turno de Clemón de hablar. Cuando Ash descubrió por primera vez este poder con Greninja, esto solía suceder mucho. Ash no se sincroniza completamente con Greninja. La causa más común es porque su cabeza no está completamente en la batalla. No está lo suficientemente concentrado. Pero, ¿qué podría ser más importante para él que esta batalla en este momento? Preguntó Clemón de en completa confusión. Todos miraron a Ash y Greninja. Parecían aterrorizados. Fue una mala señal. Esto supuso un gran dolor para todos los amigos de Ash, sin embargo, a una persona le dolió más. La rubia, había estado callada durante todo el partido, sin embargo, ahora mismo, las lágrimas le picaban en los ojos y amenazaban con caer. Ella vio la batalla. Ella estaba viendo a Ash luchar. Odiaba ver a Ash así. De vuelta en el campo de batalla, Clemón se sintió abrumado por la culpa y el dolor. Sabía que jugaba un papel muy importante en esto. Él era parte del sufrimiento de Ash. Sabía que todo esto estaba pasando porque Ash ya no contaba con el apoyo de Serena. Serena ya no estaba a su lado. Debido a la culpa, Clemón ya ni siquiera podía mirar a Ash. Todo lo que estaba haciendo ahora le parecía mal. Ash, sin embargo, sabía que tenía que atacar si quería sacar algo de eso, así que decidió atacar ahora. Greninja, aérea el ase. El grito. Greninja corrió hacia Darkrai y comenzó a lanzar una ráfaga de puños y patadas, sin embargo, Darkrai esquivó a cada uno de ellos. Tormenta de nieve. Dijo Calem mientras miraba hacia otro lado. Fue un golpe ineficaz, sin embargo, todavía hizo daño. Aún le dolía físicamente a Ash. Calem no quería lastimar a Ash, pero no había otra forma de ganar. Tenía que hacerlo por Shauna. Greninja voló de regreso por la feroz tormenta de hielo, sin embargo, se puso de pie de nuevo. Greninja, Usabater Shu, comenzó Ash, sin embargo, no pudo completar su oración. Se congeló. Ya no podía moverse. En las gradas, Clement se levantó de su asiento. Fue un espectáculo horrible para él volver a ver. Sus pulsos de batalla se están separando. Gritó Clement. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Paul. Ash se desmayará en cualquier momento. Gritó Clement mientras observaba la batalla. Y, efectivamente, en el campo de batalla, Ash se desmayó y Greninja cayó al suelo, incapaz de luchar. Tanto para Ash como para Greninja, parecía suceder en cámara lenta. Todo su arduo trabajo. Todo el entrenamiento que hicieron para lograr su sueño. Todo se deshizo en un día. Calem estaba a punto de correr hacia Ash, sin embargo, se detuvo cuando notó que Ash estaba levantando. Había recuperado la conciencia de inmediato. Serena observó toda la escena con horror y comenzó a sollozar. Se levantó de su asiento y salió corriendo del estadio. Serena. Escuchó que sus amigos la llamaban por su nombre, pero no se detuvo. Ella siguió corriendo. Salió corriendo del estadio. Serena sabía que, si iba a su dormitorio, las chicas le preguntarían la razón por la que se escapó, así que decidió irse a casa por la noche. Quería un poco de tiempo a solas para pensar, y al volver a Vaniville, sabía que resolvería las cosas. Inmediatamente corrió a la parada de autobús y se subió al siguiente autobús a Vaniville Town. De regreso al estadio, el árbitro había hecho su anuncio. Todos los Pokémon de Ash Ketchum son incapaces de luchar. Esto significa que el ganador de este combate es Calem Javier. Esta derrota significa que Ash ha perdido su título de campeón de Alola. Dijo el árbitro. El ambiente dentro de todo el estadio era sombrío y gris. Ash era un personaje muy querido, y verlo perder también fue doloroso para los espectadores. Fue especialmente doloroso para Calem, como Darkrai regresó y salió del estadio. Ash también devolvió a Greninja y salió del estadio rápidamente. En este momento, no quería ver a nadie ni hablar con nadie. Rápidamente corrió al centro de Pokémon de Kid y dejó a su Pokémon con la enfermera Joy para que lo tratara. Luego fue a ver la puesta de sol en el bosque. Fue al mismo lugar que siempre. Siempre fue agradable, sin embargo, hoy se sentía diferente para él. Se sintió solo. Sintió que faltaba algo. Por supuesto, lo que faltaba era Serena. Esta era la primera vez que Serena no estaba con él para ver la puesta de sol. Serena ya estaba en casa. Grace se sorprendió de que Serena estuviera en casa un lunes, sin embargo, no la cuestionó. Siempre le gustó que Serena le hiciera visitas sorpresa. Serena le dijo a Grace que estaba agotada y que estaría en su habitación. Serena entró en su habitación, dejó caer su bolso al suelo y se dejó caer en su cama. Luego, inmediatamente se fue a dormir. Estaba agotada física, mental y emocionalmente. Ash se sentó allí hasta pasada la puesta del sol. Se quedó allí sentado pensando en lo que haría a continuación. Pensó en sus sueños y metas. Lo que necesitaba lograr. Sabía que todavía quería ser un maestro Pokémon. Sin embargo, lo primero que tenía que hacer ahora era regresar a Alola para encontrar un nuevo campeón para Alola. Se levantó del lugar y se dirigió al centro Pokémon. Ya eran las 9.30, así que no había nadie. Llamó a Charles Godzoy y le contó su pérdida. Charles luego reservó un boleto para Alola mañana. Resulta que estaba en calos en este momento, por lo que dijo que se reuniría con Ash mañana y luego se irían a Alola juntos. Ash accedió entonces y volvió a su habitación. Vaya hora, todos estaban dormidos, sin embargo, Ash estaba haciendo sus maletas. No estaba seguro de si volvería al kit. Hoy se había puesto en ridículo en el campo de batalla y no quería hablar con ninguno de sus amigos. En este punto, pensó que lo mejor sería ir a Alola y encontrar un nuevo campeón, y luego dirigirse a otra región para desafiar a otra liga. Después de todo, ya no tenía ninguna razón para permanecer en calos.